¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no podía faltar en este video Bueno pues ahí tenemos estrella Creo que este es un pato Unas gallinas Gallos o No sé, un jabalí bebé Supongo que está bebé, no sé de qué tamaño Se llama Jabalí, creo que sí es jabalí Bueno pues aquí está Se llama Sucia Hola Sucia Bueno, vamos a seguir viendo Por ejemplo people, cabe mencionar Que gracias por el apoyo que han estado dando Los videos, ya casi somos 210 Suscriptores Y simplemente fue cuestión De meses Bueno, un año y unos cuantos meses Tampoco les voy a mentir Pero bueno, el caso de que Gracias por todo el apoyo que han estado dando Los videos Se nota mucho Últimamente Después de cada video Superamos las 100 visitas A veces 300 visitas Y hay un video que tiene Parece que 50 mil visitas Así que Supongo que Vamos a seguir viendo Y bueno Se nota que les gusta el contenido Ah, y se me olvidó También tenemos a Sansón Sansón es un perro que Bueno, ahí son más gallinas Ahí tenemos a Estrella también Más gallinas Y ahí está Sansón durmiendo Tomando su siesta El Sansón es un perrito bonito Pero tiene que estar encerrado Porque si no Ya no estaría yo aquí para grabar Básicamente estaría grabando El estómago de Sansón por dentro Así que bueno Vamos a ver Qué más hay Aquí a lo lejos Podemos ver unas cuantas motos Muy bonitas las motos Son tipo cross creo Aquí tenemos la primera Le falta una rueda Y la segunda Completamente funcional De momento el viento Se pone cada vez más intento Pero mientras no caiga Ah, miren ahí está Duquesa Duquesa, hola Ay, qué bonita Ya vino Duquesa Es juguetona creo Duquesa, déjame seguir grabando Duquesa, no me muerda Perdón Ay, qué bonita Bueno, ya me aleje un poquito De Duquesa Ahí está Ya logré escapar de Duquesa Hola Duquesa Bueno, ahora sí Ya vemos lo que íbamos a grabar Para allá Como verán Aquí tenemos unos cuantos patos Que se ven a lo lejos Aquí un cenote para pescar Voy a ver qué más animales Tenemos por aquí Pero de momento Creo que debería ir preparándome Para comer Porque, bueno Como le dije El viento está un poquito alocado Y no queremos que nos agarre la lluvia Oh, oh, oh Ahí está el avestruz Ahí tenemos al avestruz No te había visto Te estuve buscando avestruz ¿Qué estás haciendo? Explíquenos Sabias palabras del avestruz, eh Va a hablar Creo que es mudo Bueno Veamos al otro avestruz Avestruz secundario ¿Qué estás haciendo? O eres el principal Porque estás Ok, yo me alejo Eso no parece que esté hablando Bueno Supongo que aquí lo tenemos Los avestruces Creí que ya no habían Creí que se los habían comido Nada de drama No, simplemente creí Que los había dado A la opción No sé No sé qué le hagan A los avestruces Pero bueno También recuerdo Que habían pavos reales Y todo eso No sé cómo se diga eso Simplemente son pavos Y tenían plumas chidas Pero suponiendo eso Suponiendo eso Pues creí que también No tenía Una rana Saltó en mi cara O sea, no en mi cara Pero saltó Granita Rana ¡Ahí está! ¡Alí! ¡Ay! No me asustes Bueno, ahí se fue la rana ¡Qué susto! Creí que brincaba hacia mí Me dije Ya está Aquí me envenenaron Pero bueno Supongo que De animales Eso Quiero decir Que de animales Eso sería todo Pero Está duquesa Duquesa Bueno, people Como verán Aquí hay unos Flamencos Flamingos No me acuerdo Cómo se llamen Pero están bonitos ¡No se vayan! Como verán Aquí están Los borreguitos Aquí Aquí diciendo Cuando ve Y bueno Pues vamos a ver Qué más animales Ahí Grito este chiquitito Como verán Aquí hay patos También Están haciendo Aquí está El pato Donald Hay varios Oh, miren Aquí hay gallinas Y quiero pensar Que todo eso Que se ve No es estiércol Como verán Ahí hay un pavo real También Admiren Esas plumas Que tiene Y pues Estaría bien Que nos enseñe Sus plumas abiertas Pero creo que De momento Se siente cómodo Barriendo con ellas Eres chato Margarito Es chato Ah, hola chato La última vez Que vi a chato Estaba bebé Y este es Margarito Oye, sí Ahí está Margarito No nos enseñes Tu trasero Chato ¿Para cuándo El chicharrón? Es broma Bueno People Tal parece Que estamos Atrapados En la lluvia Solo estamos Nosotros Y estrella Y el pavo real Estaba por ahí Arriba Y se subió Hay unas gallinas Ahí por ahí Así que bueno Supongo que Esperar a que pase La lluvia Bueno People Ahora Supongo que Estamos empapados Que bueno Que traje Una funda Para celular Espero Que haya funcionado Y no se echen A perder Los dispositivos Pero bueno De momento Estamos atrapados En la lluvia Empapados Pero estamos En un lugar Más seguro Y grande Bueno People Si les ha gustado El video Consideren Suscribirse Y al hacerlo Activen la campanita Así verán Todos nuestros videos Y no se perderán Y no se perderán De ninguno Nunca se sabe Que podría haber De su agrado O de su interés Al igual que Si llegaron hasta aquí Significa que el video Te pareció entretenido Así que deja tu pulgar Arriba Bueno Supongo que Ahí posiblemente Te estén apareciendo Unas tarjetitas Para que veas Otros videos Que posiblemente Te interesen Así que bueno Gracias por ver Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal!